para los amantes de las paletas de hielo te propongo estas de guayaba con lechera que quedan para chuparse los dedos ok aquí tengo unas 9 piezas de guayabas grandes que ya están bien maduritas y las vamos a empezar a partir por mitades para retirarles todas las semillitas las cuales en esta receta no vamos a usar pero podemos guardar más tarde para hacer un agua fresca ya que las amalgamas salen muy caras y es muy rico comerse una paleta sin las molestas semillitas para poder masticar con confianza los trocitos de fruta teniendo todas las guayabas ya sin las semillitas las vamos a empezar a partir en cubitos muy pequeños y te tiene que quedar más o menos así toda la fruta ahora prepararemos lo que sería la pulpa para nuestras paletas para la cual vamos a utilizar una taza de la guayaba que acabamos de preparar en cachitos y la vamos a verter en la licuadora junto con una taza de agua dicha agua tiene que ser purificada debido a que la pulpa no va a pasar por ningún proceso de cocción aquí mismo agregamos un tercio de taza copeteada de azúcar en este punto para darle un poquito de color rosado a la guayaba puedes utilizar unas dos gotitas de colorante vegetal pero como yo quiero hacerlas bien naturalitas voy a utilizar una fresca y no te preocupes que no le va a cambiar para nada el sabor a las paletas ahora sí llevamos a licuar toda esta preparación y te va a quedar algo más o menos así es una pulpa bien espesita y con un color rosita bien agradable que ya congeladas vas a ver que se van a ver bien antojables en este punto puedes probar la pulpa para ver si a tu parecer le hace falta de azúcar le puedes agregar un poco más pero como les vamos a poner lechera yo te sugiero que le dejes así tal cual las cantidades para que no te sepan tan dulces vas a llenar tus moldes hasta tres cuartas partes de su capacidad para que lo que falta los completes con un poquito de fruta natural si no tienes moldes no te preocupes utiliza unos vasitos pequeños y les pones igualmente un palito que tengas de paleta o de elote de fruta natural en cachitos te vas a llevar una taza en total utilizamos dos tazas de frutas incluyendo la que utilizamos para la pulpa le vas a ir poniendo a cada una de las paletas una cucharada más o menos ya que las tengas así les vas a revolver un poquito para que la fruta quede entre toda la paleta finalmente les vas a poner unas dos cucharadas de lechera encima puedes utilizar la marca que tú quieras y ya para terminar igualmente las vas a medio revolver tiene que quedar semi revuelto de tal manera que entre la paleta se vean esas ondas deliciosas de lechera para que tengan un tipo efecto marmoleado ya para ponerles los palitos yo le voy a poner un poquito de papel aluminio para que no se muevan les voy a hacer un ligerito corte para que no dañe tanto el papel y si se mantengan bien paraditos los palitos y ahora sí los insertamos con mucho cuidado de no llegar hasta el fondo del molde y las llevamos a congelar un mínimo de cinco o seis horas hasta que te queden así súper firmes para desmoldarlas las vamos a sumergir en un poco de agua al tiempo nada más unos segunditos hasta que tú al mover el palito se vea un poquito como que se mueve ese es el punto exacto para empezar a retirar las paletas de sus moldes y te van a quedar más o menos así vean cómo se ve el marmoleado de bonito con lo blanquito de la lechera y les mostraría cómo quedaron las demás porque a mí me salieron ocho paletas pero la verdad es que ya se las terminaron ¿pueden creerlo? no, es que estas paletas vuelan en mi casa te lo juro bueno, estas y todas las que hago es que de verdad somos bien, bien paleteros que nos encantan hacer de fresa, de mango luego les voy a subir más recetas bueno, espero que te haya gustado mucho este video de verdad que prueba la receta, te va a encantar quedan deliciosas y qué mejor manera de coronar cualquier comida con un postre naturalito como este por mi parte es todo, espero te haya gustado mucho esta receta y si así fue, suscríbete a mi canal y no olvides picarle a la campanita para que te lleguen a tu celular todas mis recetas por mi parte es todo, te mando un gran saludo y nos vemos a la próxima gracias por ver el video